Partiendo de experiencias muy positivas que se ha tenido con esta gran actividad, ahora Televir le apunta a este nuevo proyecto esperando que sea igual de exitoso o como se ha tenido en otros canales como se tuvo en Telemedellín, como se tuvo en Teleantioquia. Nos encanta que nos haya buscado a Televir para vivir esta hermosísima experiencia, estas pequeñas historias digitales que todos ustedes estarán viendo por el canal Televir. De verdad que es una hermosa iniciativa a la cual Televir le tenía que apuntar también, porque esta es una forma de estimular la creatividad, la innovación, la espontaneidad de todos estos talentos que a veces no tienen la oportunidad de hacer sus producciones y ser emitidas en los canales de televisión. Televir le apunta a este nuevo proyecto.